Vamos a ver, si sabéis lo que es Zoom, bueno, vamos a poner reversa o palabra inversa, ¿vale? Vamos a coger una palabra y la vamos a dar la vuelta, ¿ok? Hay palabras que están guay porque si le da la vuelta son otra palabra. Pero, por ejemplo, arroz, no vale reírse. No, es una palabra, venga, ¿se ocurre alguna que al revés tenga sentido? Muy bien, muy bien. Amor, ve tú. Venga, ¿eh? No, no, es letra por letra, no sílaba por sílaba. Jamón al revés, N-O-M-A-J. Bueno, pues hay un tipo de palabras especiales que son más bonitas todavía, que son los palíndromos. Los palíndromos son palabras que se leen igual al derecho que al revés. Ana. Ojo. Ojo. Oso. Eje. Eje. Venga, además de tres letras. Epe. Epe, 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 epe. Radar. Muy bien. ¿Cómo? Ana con dos N. Ana con dos N. Bueno, aceptamos barco, venga. Está bien, no... Venga, yo creo que la más larga, yo estuve leyendo el otro día, es reconocer. ¿A que sí? Bueno, pues hay palíndromos formados por varias palabras. Si busquéis en internet, hay en distintos idiomas. Y en español, por ejemplo, es... Ay, ya se me ha olvidado. Bueno, uno es Ana Lava Lana. Un poco machista, pero bueno. Ana Lava Lana. Sí, porque machista que en la Lava Lana. Dávale arroz a la zorra el Abad. Bueno, pues voy a hacer un programa que le dé la vuelta a una palabra, ¿vale? Fibir. Dime una palabra. Leer. ¿Qué nombre le pongo a la variable? Palabra. Y ahora, yo no sé hacerlo. Imaginad que yo no sé hacerlo. Estoy harto de hacerlo, pero bueno. Voy a ver si puedo recorrer e imprimir letra por letra, ¿vale? Con un bucle, que ya sabéis dónde están los bucles. Para. Ay, necesito el tamaño. Venga. Voy a llamarle longitud. Igual a... Y voy a mirar aquí a la izquierda, con la lupa, porque si no vais a ver un gruño. Si hay una función... Que me dé el tamaño de una palabra. ¿Qué es la palabra? Longitud. ¿Lo veis o no? Pues... Longitud... Igual a longitud de... Palabra. Y voy a ver lo que me da, porque yo no sé lo que me da. ¿Qué pasa? Ah, que tiene el mismo nombre. Vale, le voy a poner long. Vale, ahora. Sí, a ti, a ti. ¿Sabes? Si te va a ofender igual que el otro día, me da igual. ¿Me da igual? Ah, el otro no. Bueno, el otro seguro que está... Me voy a callar. La persona con la que más tengo que hacer eso... Es mi madre. Que tiene 86 años. ¿El qué? Mamá, la mascarilla. Hacer favor. Ahora le voy a dar la vuelta. Voy a hacer un bucle para... ¿Qué letra se usa para los bucles? La I de índice. Y ahora tiene que ir desde 1 hasta long imprimiendo letra por letra. ¿Puedo sacar una letra de cada uno? Sí. Con subcadena. Entonces voy a sacar cada letra. Escribir. Subcadena. Y ahora me dice cadena. Cadena e palabra. Posición desde. Desde la I. Y número de carácteres. 1. Que me saque una letra cada vez. Desde la posición I. Desde la 1, desde la 2, desde la 3. Entonces me va sacando cada letra. Ya está. Voy a ver si funciona. Voy a poner las palabras que a vosotros gustan. Arroz. Uy, uy, mira, me saca la A. Adiós, que no le he escrito paso. Uy, uy, se ha quedado colgado. Un bucle infinito. Porque no aumenta y siempre vale 1. Y se puede quedar ahí. Ahora, ahora. Uf, qué susto. Venga. Arroz. A. Ejecución finalizada. Espérate, voy a escribir aquí longitud que me está engañando. Escribir longitud, a ver. Que ya no sé. No, no, escribir longitud no. Escribir longitud. Venga, a ver. Dime una palabra. Arroz. 5A. ¿Y por qué no sigue? A ver, subcadena, ¿cómo es? Que me estoy equivocando. Subcadena. Posición desde, ah, posición hasta. Vale, vale, que no es 1. Y más 1. Desde la 1 hasta la 2, de la 2 hasta la 3. A ver si me saco una letra nada más. Es que en otros lenguajes es así. Entonces me equivoco. De todas formas yo aprendo cada día. Ahora sí. Ahora sí. Ah, no, no. Me está sacando dos letras. Pues entonces no. Desde ahí hasta ahí. Ya está. Bueno, hay una cosa en algoritmia que se llama divide y vencerás. Si tienes un problema, por ejemplo, ordenad vuestra habitación. Cuando tienes un problema tan grande, profe, tú no sabes cómo está nuestra habitación. Cuando tienes un problema tan grande, lo que haces es dividirlo en problemas pequeños y va resolviendo cada problema. Me tengo que estudiar 20 páginas de, yo qué sé, de historia. Aprendo una página y luego me aprendo otra. Ahora sí, yo digo, me voy a aprender 20 páginas ahora mismo. Te mueres. Tú divides un problema en partes. Y vas poquito a poco. Resuelve un problema y además si no te amarga. Bueno, pues también hay otra idea que es que cuando tienes que resolver un problema complicado o que te parece complicado, resuelve un problema similar pero más simple. ¿Vale? Ejemplo. Tengo que casarme con esta. Problema más simple. Que puedo, no voy a llegar a decir, ¿quieres casarte conmigo? Bueno, yo sí porque yo soy ingeniero y soy guapo, pero vosotros no. Entonces, problema más simple. Voy a quedar con ella a tomar un café. Vamos poquito a poco. Así sí. ¿Vale? Y ya vamos. ¿Qué te dice que no? Bueno. Bueno. ¿Qué pasa? Bueno, es un campo de los bloques. Muchísimo. ¿Bucle? ¿Es un bucle? Bueno, pues ya tengo el problema casi resuelto porque lo que estoy pidiendo es que le dé la vuelta una palabra. Y ahora la escriba al derecho. ¿Qué tengo que hacer para que la escriba al revés? Hicimos el otro día la cuenta atrás, ¿no? Lo único que tengo que cambiar es que aquí pone que vaya desde 1 hasta long. O sea, que vaya del 1 al 5 porque vaya del 5 al 1. Y le cambio el paso a menos 1. Entonces, un problema en principio súper complicado. O sea, para adelante es muy fácil, pero para atrás es igual de fácil. Solo que no te das cuenta hasta que no resuelve el problema simple. Te das cuenta que el problema complicado no era tan complicado como tú pensabas. Voy a poner aquí una cosa. Escribir sin saltar. Que es para que salgan las letras seguidas. O sea, si no sale una en cada línea es un rollo. Entonces, dime una palabra. Arroz. ¿El qué? El 5 aparece porque he puesto aquí escribir longitud. Ya lo borro y ya está. Era para comprobar que hacía bien la longitud. Venga, otra palabra. Supercalifragilístico espialidoso. Oso de la ipseo cilijarfilacrepus. Esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Oediotzamodiel con retxe. Repítelo así, lees, profe. Venga, vamos a dejarla aquí. Lo hacéis. No lo subáis todavía que vamos a hacer 3.